Y hola que tal chicos, bienvenidos todos ustedes a un nuevo video más para este canal Yo soy Guara, tenía tiempo sin subir videos pero por problemas de la capturadora Pero ahora ya tenemos nuestra capturadora Así es que ya puede estar el contenido de diálogo para todos ustedes Simplemente esta capturadora la conseguimos gracias al apoyo de ustedes En los streams de Facebook, siempre aportando con sus estrellas Y los que consumen mis videos de Youtube Pero nada, principalmente la gente que ve mis streams, tanto en Facebook Muchísimas gracias, en serio Pero bueno, así como ven en el título gente O sea, para ponerlos en contexto ya no hay mucho que recalcar la verdad Porque yo creo que todo el mundo o la mayoría que esté metido en lo que es el Cod Mobile competitivo Sabe que hubo lo que es la Championship, ¿no? Del Cod Mobile Y todo el mundo sabe que el ganador de lo que es la Championship fue el clan INF Creo que se llama Influencer Rage, ¿no? Eso no, es un clan brasileño Y quedó demostrado que uno de los mejores jugadores dentro de la Championship de Cod Mobile Fue el jugador llamado Gohan Y tal vez muchos digan, ¿y cómo Guara? ¿Cómo sabes que él es el mejor jugador de Latinoamérica? ¿Cómo sabes que él es el mejor jugador de Latam? Por lo que la propia Championship lo acaba de demostrar, lo acaba de condecorar Con esta imagen que la publicó él en su Instagram Aquí están las estadísticas de lo que fue la Championship Y Gohan fue el mejor desde aquí Oficialmente soy el MVP Bueno, en Latam el mejor jugador de Latinoamérica del mundo Como pueden ver Agradezco a mi equipo, bueno Influencer Rage, ¿no? Influencer Rage La que me permitió alcanzar este nivel Y así es como ven en el título de él Esta QQ9 es la que usa Gohan O bueno, es la que me pasaron Espero que os la sea verdad Porque me dijeron Guara, esta es la QQ9 de Gohan Úsala y utilízala Si alguien me puede recalcar Si la que les voy a mostrar en este momento es la del Cion Por favor me lo dice Pero bueno, vamos para allá Para mostrar la QQ9 de Gohan Y a ver si es que podemos reventar como él Como lo hizo en la Championship Como uno de los mejores jugadores del puto mundo Ok, en este momento gente Tenemos lo que es la QQ9 La seguimos modificando Y esta de aquí Es la QQ9 de la que usa Nuestro estimado compatriota Gohan Él quedó como MVP En lo que fue en la Championship de Cop Mobile Demostradísima que fue uno de los mejores Así es que nada Vamos a ir a probar la arma de La QQ9 de Gohan A ver qué tal Tengo planeado gente mostrárselas en dos modos de juego Uno en Dominio Y otro en Search and Destroy Ya que es una QQ9 serie demasiado Para lo que es Armas para reventar Dentro de este sentido de Modos de juego Pero vamos a comenzar Con una partida en Dominio A ver qué tal Salimos con la QQ9 de Gohan ¿Va? Vamos si gente Una partida en Dominio Con lo que es la QQ9 Y otro estimado compatriota Uno puede ser por ahí guarito Por ahí justo Que nos acaban de reconocer en el chat A ver si lo saludamos Hola A ver qué Bueno, tocó Highrise loco No me gusta este mapa Para jugarlo en En partidas acá De Dominio Ya tipo este mapa es grande Así que Si eres mucho mejor Se marcó triple kill Broke en ese hermano Una, dos, tres Ya que En este mapa Siempre se suelen usarse más Este Para partidas Este Perdón Armas para partidas más Qué bien Pero con miras que llevo un día Llevo un lag de un día y medio Llevo un lag de un día y medio Creo No, hermano Esto para allá Gente No puedo jugar así Gente No puedo jugar con tanto lag Gente No me la puedo creer No puedo jugar con tanto lag Que me llevo, hermano No puedo jugar con tanto lag Cover me, reloading I got shot Reloading We tied for the lead We've taken the lead Capturing C Bien, le cogimos respawn Al menos, eh Bien, gente A ver, la partida más o menos Vamos 10-4 Vamos lo mejor del mundo Pero tampoco voy a lo peor del mundo Gente Estamos ahí Tipo tranca, bueno, ¿no? Pero como pueden ver Deletea full Qué rápido Se cancela Dale gente abajo Muy bien Lo único bueno es que Tienes Buena precisión con esta, hermano Venga, ahí Matamos a uno con el kill ahora, gente Si tienes buena precisión con esta arma Tienes 99% de la partida ganada Mira, mira eso No, hermano, eh Pero por mi lag, hermano, eh Bueno, así con todo el lag Al menos estoy jugándola bien Al menos, loco Bueno, me muero, pero me muero No pasa nada Así con todo el lag Que voy, hermano No importa La voy jugando bien, creo Momento de sacar a un aniquilador Así que vamos a ver que no pueden killar saco Tranca Vale 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 Vale, goleada, hermano Listo No, hermano Esta arma está muy rota, loco Esta arma está demasiado rota, hermano Ni yo me la puedo creer, lo rota que está No, hermano La rota que esta arma es imposible saberlo Hermano, no me la puedo creer, lo rota que esta esta arma Matamos al de Beatle que sacó a Beatle con Persistencia, eh Beatle con Persistencia, el Julio, hermano Sacó a Beatle con Persistencia, hermano Qué triste, pero no pasa nada Beatle con Persistencia, pero igual la ganamos Igual la ganamos, gente Nada, hermano Qué arma para más potente, hermano 38 Siento los poderes de Gohan en mi ADN, bueno Siento el poder de Gohan dentro de mi ADN Siento que puedo enfrentarme Enfrentarme contra un clan entero Ya, tampoco así Vean ahí, gente, cómo quemamos en la partida Quedamos 38 Íbamos súper quemados al comienzo por problemas de internet Pero después con Toy y el internet de 100 MS Logramos acabar la partida con más de Bueno, con 30 kills exactas 38 Bastante bien, loco Muy buena Y bueno Este es el poder del arma de la que es Gohan Pero en partida dominio Vamos a probar a ver qué tal Si era en una partida de Search and Destroyed en BID A ver qué tal, va Vamos por allá A ver qué tal Jala Vamos a ver aquí, gente Una partida de BID En este mapa que está muy recolino Para jugarla con armas de corta distancia A ver qué tal va Hay otro más aquí, hermano Esta gente es buena jugando por lo que veo, ¿no? La bomba ha sido plantada Ah, y me plantaron en B A ver qué tal, vamos a hacer gente aquí Para defenderles acá Muerto pero igual no le alcancé, no le alcancé, no le alcancé Muerto pero igual, gente No le alcancé Pero vean ahí El poder de la Kuku 9 de Gohan Me hizo hacer un 1 vs 5, hermano El poder de la Kuku 9 de Gohan Pero igual no le alcancé a ganar por el tiempo Pero Rota, hermano Muy rota esta Kuku Le hago espero son lo más seguido en mis directos A ver qué tal, hermano Contacto con el enemigo No, sabés que vino uno por medio, pero tiene un delante y uno atrás Estamos con uno de tripe No sé, me imagino que será fake, hermano Estamos con uno de tripe, pero me imagino que es fake Porque lleva 0 kills, hermano Vamos a ver qué onda, loco Vamos a ver qué onda, loco Vamos a ver qué onda, loco Vamos a ver Doble ahí Al resto imagino que está por acá envejente, ¿no? Ah, no, ha estado por ahí todavía Por si acaso, ¿quién sabe, no? Se ha pushado, era el último Ah, lo mataron, perfecto Vamos a seguir con esta vista más ahí Tranca Pude ir por la piscina nuevamente, pero hermano son pendejos Así que no creo que me hagan la misma jugada Así que voy a ir por aquí por derecho a todo Ok, voy a dar la vuelta No más están todos en piscina Todos en piscina, sí, sí, hermano Voy a dar la vuelta nomás Hasta arriba a nadie Vale, matamos a larga distancia Lo que me encanta de esta Cucu, loco Que también mata full a larga distancia, loco Ah, bueno, que viejo uno ahí ¿No colocan? ¿No? Vale, todo tranquilo Hay que estar mucho quieto con el de la Locus, eh Está que la pega duro, eh Vale, listo, lo mataron, loco Vamos, ahí estamos dos y dos Sé que voy a colocarla A ver, trata de ser la mejor colocada de mi vida Sin pararle burla a nadie, hermano A ver qué tal Voy a ver si puedo, voy a ver si puedo, eh Vale, no hay nadie, qué lindo Qué lindo, qué lindo Hacer las colocadas mejores de tu vida Tranca Tranca ahí para que no te jodan Vale, ya no me hay que defender, punto Y ya está, hermano Están que pisando, hermano Lo acabo de ver yo Justo me ha cogido el arma, loco A la justa, pero buena, buena Vamos, sí, gente Estamos 11-1 Vamos súper que bien, loco Vamos súper que bien Voy a tratar de ser la misma, eh No, bueno Me cogieron una bomba Así que ya no era la misma O un FK Típico No puede faltar un FK en una partida Si hay un FK En la partida Es porque no es una partida Con random Vale, me queda romper Dos paros cardíacos de 0,3 milísimas de segundos Dos paros cardíacos de 0,3 milísimas de segundos Aunque la partida la perdamos, hermano Me quedo feliz Porque demuestro que con esta Koku 9, hermano Se puede rushear tanto como en dominio Como también se puede pushear demasiado con... Invader, hermano Cuatro, dos Una más, gente Y acabamos Una más Y acabamos esta partida ya, eh No voy a coger bomba Voy a dejar que lo cojan Trataré de hacer una jugada por medio A ver qué tal Ok, le puso bots a sus compañeros, creo No creo que haya sido a nosotros Creo Vale, doble ahí No, hermano F ahí Ahí no pasa No, hicimos doble Trece kills A ver, igual estamos tres contra trece Simplemente la perdamos Claro, un FK Eh... Un... Random Que no pushe Y un FK Ah, la escribió, la respondió I'm not bot Bueno, nada Cuatro, tres Podemos perderla todavía, eh Todavía se puede perder, gente Bueno Voy a hacer la jugada por línea Para colocarla ya Ah, pone my team Vale, vale Aclaro que le dijo bot Para su team Eso es bueno, eh La hago de nuevo La coloco A huevo A huevo Increíble, hermanitos La coloco Tranga Tuca Tuca, hermano Colocado Ok, eh Tres contra cinco Me veo imposible ganarla Hay uno arriba Muy bien Eh, cinco contra dos Perfecto No sé qué hacen mis compañeros Cómo Cómo nadie fue a A Qué onda Creo que de mis compañeros Ninguno fue a A Fue el único que estaba en A Por lo que veo Ok, cuatro a cuatro Es la última, gente La definitiva Queda todo Entre mis compañeros Hermano Igual estamos cinco Contra cuatro Pero igual tenemos Oportunidad de ganar Ahí todavía Contacto con el enemigo Ah, me la ganó, man Ahí la cambio, hermano Hubiera jalado hacia arriba Nomás Bueno Tres contra uno Sí creo que la ganen Sí creo que la ganen Ya que estaba FK Dejó de estar FK Ahí están, lo tienen ahí Vamos ahí, random Vamos ahí Con la Razorback Estaba tocado Los tengan Les comentan ahí Fake tribe Dice Ah, la ganaron Buena, buena Sí, se ha sido Un tribe Eh, fake, hermano Iba con cuchillo Velo Y lo mató con la Razorback Ahí Vale, nos llevamos, gente Del MVP Con 15 kills Con esta Cuckoo 9 Tan poderosa Como pueden ver Está demasiado Demasiado rota Demasiado cheta Gente, en serio Literal Se las recomiendo Mucha Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Muchísimo lo que es este video Tienen lo que es en la descripción Y el Instagram De la persona que copiamos Lo que es la Cuckoo 9 De INF Gohan Y pues espero que les haya gustado Muchísimo lo que es este video chicos Recuerden dejar su pedacísimo De like Suscribirse al canal Si es que no le están Activando la campanita Porque vamos a estar Subiendo contenido Diario Lo más posible A este canal Recuerda seguirme a Facebook Ya que por ahí De streams Todos los días De que nada gente Hasta un próximo video Chao Chau 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 Chau